Ahora sí, Copa América. Bueno, Carlita, sí, ya te escuchamos. Nos vamos a la Copa América, Brasil con Feo. Wissam, Feo, buen día. Traerse un poquito de calor. Bueno, buen día, buen día. Calor te puedo llevar porque ya tenemos 24 grados de temperatura arrancando la jornada, pero no tenemos sol y estaba lloviznando hasta recién. Ahora, por suerte, paró, recién amagó a salir el sol y ya se escondió. Pero bueno, la verdad que la temperatura está preciosa, 24 grados arrancando este viernes. Entonces, espero que los jugadores uruguayos no tengan tantas dudas, tantas dudas como Juanchi recién, ¿no? Ah, no. Feo, igual te digo algo. Lo que necesita Uruguay es una pausa siempre y espero que se la dé a rascaeta. En los metros finales, ¿no? Sí. Vean, bueno, Feo, te iba a decir que te seguimos en redes igual y no le estás pasando nada mal, te diré. Piscina, playa, mucho trabajo también. El apostolado del periodismo que le dicen. No. No, eso fue Río de Janeiro. Ah, pobre. Hace cuatro días que acá en Bahía eso no ocurre. ¿En serio? Primero por... Por el clima. En serio, en serio. Acá en Bahía no existe ni la piscina ni la playa. Pero te lo prometo, si no yo digo al aire no tengo ningún problema porque no tengo nada que esconder. Estuve en Bahía y fui a la playa. Cayó fin de semana. Sí, hay playas preciosas. Claro, en Río... En Río, en Río, en Río, sábado y domingo justo cayó y sí, la verdad que se pudo hacer playa y disfrutar de piscina, todo divino. Pero acá en Bahía, de que llegué yo el lunes al mediodía, no pudimos hacer ni playa ni piscina. Uruguay está alojado, yo quiero que la gente entienda. Y si Uruguay está ahí, vos estás ahí casi todo el día. Cerca del aeropuerto, ¿no? Por la salida que tenés que hacer. Estamos, ahí va, exacta. Recién acabo de ver bajar un avión. Estamos como cruzando el aeropuerto prácticamente a 150 metros. Acá lo único que te va a mostrar Raúl Ortiz son rutas. Son rutas, rutas, autos. Acá no hay playa. La piscina que tiene el hotel donde está Uruguay es de juguete. Es una piscina de juguete. Que es inflable. Si fuera Montevideo estás en el parque Rubel, digamos. No, si se tira Joca ya no entro yo, así que imagínate. O sea, es como individual la piscina. Sí mucha humedad, sí linda temperatura, pero no, no hay lugares acá cercanos. Mirá, el centro de Bahía, el barrio Pelourinho, está a 40, 45 minutos en auto para poder llegar. ¿Y se eligió? ¿Por qué se eligió ahí, Fede? ¿Por qué la selección ahí? Y bueno, yo creo que la selección se queda en este tipo de hoteles por un tema de tratar de aislarse de todo lo que pueden ser las distracciones. Exacto. Exacto. Y sobre todo que los uruguayos que vengan, bueno, tampoco se genere, viste, en la puerta todo ese ambiente. Yo te digo, hace cuatro días. Hoy va a ser el... Claro, hoy es el cuarto día que estoy en este hotel. Ya le pusimos como si fuera cárcel central. Y estamos acá y la realidad que uruguayos afuera prácticamente que no llegan casi nunca. O sea, no hay, no vienen, porque claro, la gente que viene a Bahía y que bajó y se fue y ya se alojó. Muy difícil que diga, che, vamos a estar a la puerta del hotel a ver si vemos a algún jugador de la selección cuando sabés que estás a una hora de auto y que en definitiva, bueno, de repente venís, no los ves, o justo no coincidió la entrada o salida del entrenamiento, que no todo el mundo siempre tiene los detalles, entonces ese tipo de cosas llevan a que... Hoy me preguntaban en la radio, che, ¿hay ambiente de Copa América? Y acá en la zona del aeropuerto no, capaz que allá en el centro sí. Claro, lo que pasa es que acá por ahora no hay ambiente. Los aeropuertos, los hoteles de los aeropuertos, cercanos a los aeropuertos, en realidad son para pasar una noche por si perdés un avión, como le pasó a Juan Miguel o algo de eso, no es justamente un hotel que tenga todas las comodidades para pasarse una semana. No, y aparte lo otro que sabés que me llamaba la atención y yo se lo pregunté a gente de la delegación, hubo hoteles como en Porto Alegre, que Uruguay tenía su sector bien definido, que los jugadores estaban aislados, que claro, había mucho más gente de Uruguay, de claro, era un hotel donde Uruguay tenía privacidad. Acá vos subís en el ascensor y de repente, anoche me pasó, terminó Brasil-Paraguay, yo lo estaba comentando para la radio, me subo al ascensor después de los penales y me encuentro con Rodrigo Ventancur, que venía de una habitación, se ve que era un compañero, iba para su piso y de repente, bueno, estaba subiendo y te pasa permanentemente que te cruces con los futbolistas o con alguien de cuerpo técnico de los ascensores porque es un hotel chico, chico, con pocos espacios comunes, de hecho, vos entrás al lobby a las 6 de la tarde y hay, no sé, por decirle algo, hay cuatro sectores, ¿no? En uno está toda la familia de Cavani con Edi tomando Mati y todo, su mamá, su sobrino. Vas por otro sector, toda la familia de Suárez. Vas por otro lado y de repente está Giovanni González con su mamá. Vas por otro lado y Arrascaeta con su novia. Entonces, cada uno va haciendo como pequeños livings en el rato que tienen libre de compartir con la familia, que ayer fue, para que tengan una idea, de 6 de la tarde a 8 y media de la noche, 2 horas y media después de lo que fue el descanso de la tarde. Y bueno, se da que de repente entran pasajeros, como vos decís, que vienen del aeropuerto y de repente miran y ven a Cavani, ¿no? Y enseguida van y le piden una foto porque eso también es natural y normal. Son malo igual, Fede, que pusiste el ejemplo de cárcel central justo esta semana, ¿no? Te querés fugar un rato vos de ahí. No, ya está fugado. Ya está. Estuvo bien puesto. Para mañana, ¿quién va? Van a ir a ver lo de ellos. Estaba mirando por allá arriba, estaba mirando por arriba a ver si no hay una... Sexto piso es la clave. Creo que allá ya encontré cómo salir. Sí, bueno, con respecto al tema del equipo, ayer entrenó sí con Nández por Lodeiro. Recién estaba conversando con el profesor José Riera, que es el preparador físico uruguay, y me decía que Lucas Torreira, la verdad que sintió esto de perder casi 3 kilos. Y aparte, uno tiene que poner el contexto a qué hora vamos a jugar el partido mañana. Es a las 4 de la tarde. Seguramente arriba de 30 grados de temperatura. Claro, 30 grados de temperatura. Si sale el sol, un desgaste tremendo para los futbolistas. Y la realidad que me parece es que Torreira perdió rueda desde lo físico primero, como para no ser incluido en el equipo titular en la jornada de mañana. Entonces, Uruguay, digo, va a repetir la misma línea de 4 que jugó ya en los últimos partidos. Y en el medio, Bentancur con Valverde se mantienen. Nández y de Arrascaeta por afuera. Y arriba, tanto Suárez como Cavani en el once inicial de Uruguay para este partido. Bien, Fede, muchos opinaron sobre el tema de Guerrero. ¿Cómo se lo marca? Bueno, Guerrero es un 9 corpulento, ¿no? Y aparte es un muy buen delantero. ¿Vos sabés que a mí no me genera... A ver, no es que te genere preocupación, ¿no? Siempre hay que ocuparte un 9 de esos. El fuerte Guerrero es el cabezazo, el juego aéreo. Pero Uruguay tiene justamente dos agueros centrales, yo creo que de primerísimo nivel, como para tener esa referencia, ¿no? Tanto Godín como José María Pérez. Tienen que jugar como siempre. Y bueno, van a ser los que van... Exacto, con el nivel de concentración. Acá me parece que lo más importante, más allá de la técnica que vos podés utilizar para la marca, está el nivel de concentración. O sea, son esos 9 que no le podés permitir, que el defensa no se puede permitir perderlo dentro del área. Siempre tenés que hacer el chequeo correspondiente con los brazos, con la forma de dónde lo vas a poder encontrar. Y después sí, en el mano a mano, él tiene mucha potencia y hay que tratar de escalonarlo. Si va uno, sobra el otro, porque en el mano a mano te puede, obviamente, que ganar por potencia a Paolo Guerrero. Pero, atención, Perú tiene del medio para arriba por lo menos 3, 4 jugadores, que técnicamente son muy buenos. Yo no veo a Perú, para que la gente tenga claro, haciendo el planteo que ayer hizo Paraguay. O sea, Paraguay tenía estilo para jugarle como le jugó ayer a Brasil, con mucha gente en el medio, quitándole espacios, siempre con superioridad numérica, y prácticamente que no atacando nunca, una sola vez en el primer tiempo. En el segundo, cuando quedó con 10, solo se defendió. Pero Paraguay tenía estilo para jugar de esa manera. Perú le gusta jugar con la pelota. A Perú le gusta defenderse con la pelota y le gusta ser un equipo vertical, es un equipo ofensivo. Yo no lo veo muy metido atrás a Perú y que Uruguay tenga todo el protagonismo del juego, sino que le va a jugar más abierto. Y tiene jugadores para jugar de esa manera. Entonces, me parece que el partido va a ser un poquito... Pasará por la contundencia con la que, bueno, los delanteros puedan gravitar. Y ahí me parece que estará en Suárez y Cavani poder cerrar, como lo hicieron en estos partidos, las opciones que el equipo provoque. Y eso que vos decís es importante, porque en las eliminatorias, más allá del partido en Lima, donde nos ganaron y nos ganaron bien, el partido en el centenario fue uno de los partidos más complicados para Uruguay. Recién lo pudimos resolver en el segundo tiempo con un golazo de Cavani. Pero por esto que vos decís, porque Perú se defiende mucho con la pelota y tiene buen toque. Y eso siempre le cuesta a Uruguay, tener que enfrentar a un equipo que te la mueve mucho. Sí, de hecho, Juanchi, el otro día, los primeros 20 minutos, Chile le toca bastante la pelota. Y Uruguay no salía a presionar en bloque. De hecho, le costó a Ventancur y a Valverde, porque estaban muy solos para toda la mitad de la cancha. Entonces, cuando salían a presionar, salía uno y el otro se quedaba, pero no llegaban. En un momento, Ventancur le pide a Suárez que se ponga ya como primera recepción y ellos llegaban un poquito más atrás para ver si lo podían hacer. Creo que ahí eso le costó. Por eso yo pensé que en este partido Torreira podía llegar a jugar como volante central, liberar un poquito a Ventancur y a Valverde y ahí hacer un poco más compacto el mediocampo para tratar de presionar más en bloque y recuperarla, sobre todo por las características de Perú. Pero bueno, el técnico sigue pensando en esto de jugar bastante por afuera o de intentar tener gente contra la raya, como Nández, de gran despliegue, o de Arrascaeta como un enganche ahí medio volcado a la izquierda. Y sobre todo creo que también la condición física de Torreira lleva a que no esté para jugar desde el arranque del partido. Fede, ¿qué partidazo de esta noche con Colombia y Chile? De ahí va a salir el rival de, bueno, esperemos que sea de Uruguay, ¿no? Sí, bueno, mirá, ya está Brasil en semifinales. Brasil jugó cuatro partidos, no le hicieron un gol y llegó a semifinales, aunque ayer lo gana por penales. Y tiene un arquero, un gran arquero, un arquero de campeón tiene, Fede. Sí, Alisson es flor de arquero. De hecho, si se ve importante la atajada ayer de Alisson en el primer tiempo, esa atajada de Erlis González, que fue monumental, ¿no? Y después en los penales es real, ataja el primero, que patea a Gustavo Gómez, y después, bueno, Derli González, que ya había errado un penal con Argentina, vuelve a fallar en la definición. Pero es un gran arquero Alisson. Brasil ya está, juega el martes en Belo Horizonte. Brasil espera a Argentina o a Venezuela. Hoy el peso lo tiene Argentina, partido que va a las cuatro de la tarde en el Maracaná. Y después a las ocho de la noche, en San Pablo, en la Arena Corinthians, un duelo también muy parejo entre Chile y Colombia, por más que Colombia hizo una gran primera fase, Chile es un equipo que se lo va a complicar y que va a estar lindo de ver ese duelo. Y de ahí sale el rival de Uruguay-Perú, que juegan el miércoles en Porto Alegre. Sí, creo que lo que demostró el partido ayer es que los favoritismos están dentro del margen de error, ¿no? O sea, Brasil era favorito ante Paraguay y solo pudo por penales. Sí, sí, y más que no hay alargue, porque todos teníamos el convencimiento que si ayer, por ejemplo, hacía el alargue, me parece que... Y yo creo que el gol de Brasil podía llegar, porque viste que en los minutos finales ya Paraguay estaba muy desgastado y bueno, hubo varias jugadas que de milagro no fueron gol. Ayer, la realidad que Brasil en el segundo tiempo hizo todos los méritos, hay una pelota de William en el palo, hay varias de Everton que pasan muy cerquita, o sea, Brasil hizo los méritos como para hacer el gol, le faltó la definición. Y claro, vos tenés 90 minutos y si no haces el gol ahí, no marcas la diferencia, ya vas directo a los penales, cosa que no va a pasar en semifinales, donde en semifinales, jugando de noche, los dos partidos van a ser 21 a 30, va a haber tiempo suplementario si es que en los 90 hay empate en el juego. Bien. Bueno, Fede, vamos a disfrutar mañana el partido, esperemos que lo disfrutemos mucho y volvemos al lunes a tomar contacto contigo. Bueno, y el lunes tenemos dos posibilidades, Nole, o estoy ahí en estudios o estoy en... Esperemos que no. ...Porto Alegre. Ojalá que estés en Porto Alegre. No es nada personal, pero no queremos verte acá. Esperemos que estés en Porto Alegre. Bueno, entonces nos quedamos por Porto Alegre y ahí estaremos en contacto. Ya tenés los colores del gremio y todo, mirá. Sabés que está saliendo el sol y creo que pide que vaya a la playa, pero bueno. Fugate ahí, fugate, Fede. Bueno, andá a disfrutar un ratito, Fede. Abrazo grande. Vamos arriba, Nole. Chao, chao. Seis y media de la tarde hoy, conferencia de Tavares en el estadio con un futbolista de la selección. Un ratito antes hablan Ricardo Areca y Paolo Guerrero, futbolista y técnico de la selección de Perú. Un abrazo. Abrazo, chao, chao. 58 minutos pasan de las 8. Vamos a actualizar los datos del tiempo.